En alguna ocasión le preguntaron en una entrevista a Mohamed Ali Campeón, ¿tú cuentas la cantidad de abdominales que realizas cada día? Y él respondió, contar como así que contar, yo solo cuento cuando comienza a doler porque es solo cuando comienza a doler que el ejercicio empieza a hacer efectos sobre el músculo Este concepto que funciona tan bien para el deporte, funciona y muy bien en todas las cosas que son buenas para nuestra vida La mayoría de la gente se retira cuando comienza a doler La mayoría de la gente se retira cuando apenas las cosas comienzan a ponerse difíciles Y es precisamente cuando duele que las cosas comienzan a funcionar Y así como el dolor y la fatiga esculpe los músculos, es la adversidad El dolor y el fracaso lo que esculpe, lo que pule un negocio exitoso y a una persona exitosa Solo la presión alta es capaz de transformar el carbón en diamante Si está comenzando a doler, alégrate y dale más fuerte porque está comenzando a funcionar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!